¡Ay, mi hombre! ¡Mumbo! ¡Una! Juana siendo un chocolate, ahí presto mi molinillo Se pone bate que bate, cada vez que se lo pido Juana siendo un chocolate, ahí presto mi molinillo Se pone bate que bate, cada vez que se lo pido ¡Ay, mi molinillo! Batiendo y batiendo sin parar 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 Pero como le gustó, no lo quiere devolver Juana, dame molinillo porque se es de Ana Isabel Pero como le gustó, no lo quiere devolver Juana, dame molinillo porque se es de Ana Isabel Ay, mi molinillo y hola Batiendo y batiendo sin parar Ay, mi molinillo y hola Batiendo y batiendo sin parar Ay, mi molinillo y hola Batiendo y batiendo sin parar Ay, mi molinillo y hola Batiendo y batiendo sin parar ¡Gracias! Queriendo me rebajar una mujer me insultó Me dijo negro maluco y me puso por el suelo Ella no se da de cuenta que es más maluca que yo Yo creo que esa condenada nunca se ha visto en espejo Yo creo que esa condenada nunca se ha visto en espejo Yo creo que esa condenada nunca se ha visto en espejo Si ustedes la conocieran se quedarían admirados Porque otra mujer igual no han visto en ninguna parte Tiene ojos, se babilla, color de tutumasado Cara de burro enfrenado y el cuerpo es un estandarte Y entonces no digas eso mejor es que no hables nada Y entonces no digas eso mejor es que no hables nada Que a ti misma te da miedo el día que te veas la cara Que a ti misma te da miedo el día que te veas la cara La cabeza es tan bonita Ya vieron un papainero, tiene nariz de cordero Lo que tal será de fileña, la pierna no hay más que ver A un chavarris playonero, tiene el hocico más largo Que el pico de una cigüeña Y entonces no digas eso mejor es que no hables nada Que a ti misma te da miedo el día que te veas la cara Que a ti misma te da miedo el día que te veas la cara Más loca Baila Gladys Vergara ¡Gracias! 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 Corazón, corazón, corazón Este pobre corazón Todo lo están destrozando Este pobre corazón Todo lo están destrozando Un amor lo está matando Un amor lo está matando Y no le tienen compasión Un amor lo está matando Un amor lo está matando Y no le tienen compasión Corazón, corazón, corazón Estás enguayabado Qué dolor, qué dolor, qué dolor Si ella te ha dejado es porque no te tiene amor Corazón, corazón, corazón Tanto como tú sufriste La cura de tu dolor Fue esa muchacha que viste Qué dolor, qué dolor, qué dolor Estás enguayabado Si ella no te dio tu amor Es porque no le has gustado Para que bailes morena Para que bailes morena Voy a cantarte una cumbia Es la cumbia sambranera Sabrosa como ninguna Y con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gusta Ay, con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gusta Voy a cantarte 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 A mala ya sea que hubiera A mala ya sea que hubiera Quien esta cumbia tocara Con dos pa' que te desperma Yo contigo la bailaba Ay, vos en la cumbia sambranera Que se presta pa' gozarla Ay, vos en la cumbia sambranera Que se presta pa' gozarla Ay, vos en la cumbia sambranera 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 Miriam del alma todo en ti es belleza y tus cabellos todo me embelezan Cuando te miro que vas a la ermita mi mente loca se agita y palpita Porque eres bonita, porque eres bonita, porque eres bonita, porque eres bonita Porque eres bonita, porque eres bonita Porque eres bonita, porque eres bonita, porque eres bonita Oye Neida, a movidas, un suco para el chino melórico Como voces los muchachos de la fe de la noche Como voces los muchachos de la noche Como voces los muchachos de la noche Este es el porro sabanero, se lo dedico al mundo entero Este es el porro sabanero, se lo dedico al mundo entero Este es el porro sabanero, se lo dedico al mundo entero Goce en este porro sabroso, que su sabor es delicioso Goce en este porro sabroso, que su sabor es delicioso Y viva la cosa, y viva Goce en este porro sabroso, que su sabor es delicioso Goce en este porro sabroso, que su sabor es delicioso Goce en este porro sabroso, que su sabor es delicioso Ay, padrito montañero, que cantas todas las noches Ay, padrito montañero, que cantas todas las noches Y vienes al gallinero, y vienes al gallinero Pa' la pafa más bonita llevártela para el monte Y vienes al gallinero, y vienes al gallinero Pa' la pafa más bonita llevártela para el monte Ay, padrito, ay, padrito, ay, padrito Canta, padrito Animalito chiquito, tienes las alas chiquitas Animalito chiquito, tienes las alas chiquitas Las tienes para el oficio, las tienes para el oficio De robarte las pavitas Las tienes para el oficio Las tienes para el oficio De robarte las pavitas Ay pavito Ay pavito Ay pavito Ay pavito Ay pavito Este alegre jalaíto Es el cundiante obrecí Este alegre jalaíto Es el cundiante obrecí Como cuelga mi amorcito Hoy te lo regalo a ti Como cuelga mi amorcito Hoy te lo regalo a ti Para que goce su cumpleaños A ti te traigo este regalo Para que goce su cumpleaños A ti te traigo este regalo A ti te traigo este regalo A ti te traigo este regalo Yo desprecio la comida Por bailar un jalaíto Yo desprecio la comida Por bailar un jalaíto Debes de goce su cumpleaños Debes de gozar la vida Debes de gozar la vida En este día cariñito Para que goce su cumpleaños A ti te traigo este regalo Para que goce su cumpleaños A ti te traigo este regalo 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 ¡Gracias! 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 tenme compasión, porque me dejas, porque te alejas, dejando herido mi corazón. Majagualera, 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 tenme compasión, porque me dejas, porque te alejas, dejando herido mi corazón. Pero si tú te vas prenda mía, recuerda que yo siempre te quise, que aquí en el alma te tengo prendida, y por olvidarte va a ser difícil. Majagualera, majagualera, de todos los pobres. Majagualera, 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 no seas ingerata, porque me dejas, porque te alejas, a sabiendade que me haces falta. Majagualera, 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 no seas ingerata, porque me dejas, porque te alejas, a sabiendade que me haces falta. Pero si piensas dejarme solo, te dejaré seguir tu camino, aunque te tengo mucho cariño, y de mi suerte yo me conformo. Majagualera, 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 maj ¡Vuelve la caramelo! 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 Yo ba, yo bailo con ellas, aunque me quemen las velas las negras prefiero, porque ellas son candelas Me gustan las negras, las negras calientes Me gustan las negras, las negras calientes Me gustan las negras, las negras calientes ¡Gracias! ¡Gracias!